Hoy un nuevo diálogo, diálogo 33, negociando con la profesora. Estate atento al diálogo, a todas las formas, tiempos verbales que aparecen y completa después la hoja de trabajo. Negociando con la profesora. Hans ha recibido una mala nota en la clase de español y va al despacho de la profesora Marta para hablar del examen y de su nota. Buenos días, Hans. Pasa, pasa. Buenos días, profesora. ¿Podemos hablar sobre el examen? Claro que sí, hombre. Toma asiento. A ver si encuentro tu examen... Sí, aquí está. Vaya, veo que no has llegado al mínimo. ¿Has visto ya tu examen corregido? Sí, sí, estuve en clase el otro día cuando nos los dejó ver. Además, antes de ver el examen corregido, ya había pensado que no iba a tener una buena nota. ¿Y por qué tienes una mala nota? ¿No estudiaste nada? La verdad es que si hubiera estudiado más, creo que habría pasado sin problemas. Eso es bueno. Te das cuenta de que hay que trabajar más, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que justo la semana del examen me tuve que trasladar de apartamento y no pude estudiar. Pues sí que es mala suerte. ¿Y no hubiera sido mejor hacer el traslado en otro momento? Sí, pero mis compañeros de piso no quisieron hacerlo en otra fecha. Creo que si hubiera tenido más tiempo esa semana, me habría ido mejor en el examen. Ya veo. De todas formas, aquí tengo tus notas del trabajo en clase. Oye, veo que no has hecho dos de las tres presentaciones obligatorias. Sí, es que este semestre he estado trabajando en un bar y no he podido venir a clase con regularidad. Pero recuerdo ahora que viniste a verme hace unos meses y me dijiste que habías dejado de trabajar para poder concentrarte en los estudios. Sí, ese era el plan. Pero a mi padre le fue mal en los negocios y tuve que empezar a trabajar otra vez. ¿Y por qué no me pediste otras fechas para hacer las presentaciones? Bueno, no sabía que se podían cambiar las fechas. Si lo hubiera sabido, se lo habría pedido, claro. Pero eso está escrito en las reglas de la clase que os entregué el primer día de curso. Es verdad. Se ve que no he prestado mucha atención a las instrucciones. Estamos de acuerdo. Además, veo que en la presentación que hiciste tienes muy mala nota. Sí, ojalá la hubiera preparado mejor. Es culpa mía. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos olvidamos del pasado porque ya no se puede cambiar. Has suspendido ahora la asignatura, pero si preparas bien el próximo examen no vas a tener problema. ¿Sabes qué tienes que estudiar? Sí, he hablado con los compañeros y me han dado el material que necesito. Solo quería hablar con usted para decirle que voy a estudiar mucho y que no piense que para mí el español no es importante. Claro, claro. Es muy importante. Además, si trabajas en un bar, allí hay muchos estudiantes Erasmus de España con los que puedes hablar. Sí, ya lo había pensado. Quizá puedo empezar un intercambio. Es una buena idea, pero no te olvides de estudiar la gramática y de preparar muy bien los textos que tendrás que escribir. Sí, sí, por supuesto. Lo del intercambio es solo un complemento. Perfecto. ¿Algo más? No, muchas gracias y que tenga un buen verano. Tú también, Hans. Y que encuentres muchos intercambios interesantes. Vale, vale. Muy amable, profesora. Muy bien. Pues ahora que ya hemos escuchado todas las excusas de Hans, que ya hemos escuchado todo lo que se le ha ocurrido a Hans para disculpar el no haber aprendido español, podemos concentrarnos un poco en el texto, en algunas cosas del texto. Bueno, un hombre ingenioso, Hans. Eso hay que decirlo. Sí, sí, el hombre ha buscado explicarlo inexplicable, pero me parece que la profesora comprende perfectamente que está más interesado en los intercambios que en el español. Sí, sí, sí. Eso parece. Sí, sí. Yo creo que es lo que más le apetece a Hans para aprender español es hacer intercambios. Más que otras cosas. Bueno, pues vámonos con algunas cosas del texto. Hay muchas cosas interesantes de las que hablar y vamos a empezar con... Tenemos la fórmula con iba a tener o no iba, negativo, no iba a tener una buena nota. Dice, ya había pensado que no iba a tener una buena nota. Esa combinación sería buena si nos la pudieras explicar un poco, la combinación de ir en el pasado con el infinitivo. Iba a tener una buena nota. Muy bien. Sí, además es una estructura que es muy útil, muy práctica para hablar de lo que podemos decir que es el futuro en el pasado, o la intención en el pasado, cuando estamos hablando, como en este caso de Hans, que ya había pensado, el pluscuamperfecto, ya había pensado este hombre que no iba a tener una buena nota, que en el futuro, cuando le dieran la nota del examen, no iba a ser buena. Y esa estructura se usa para decir lo que teníamos planeado hacer o lo que pensábamos que iba a pasar, ahí está, que iba a pasar en el futuro, cuando estamos en el contexto del pasado. Si decimos, por ejemplo, que ayer estábamos en una tienda, íbamos a comprar algo, pero no teníamos dinero, pues entonces no lo compramos, pero íbamos a comprar algo, teníamos la intención de comprar. Para eso se usa el imperfecto de ir más a, más infinitivo. Vale, muy bien. Muy bien. Es interesante, la verdad que es una estructura, la estructura que aprendemos, o bueno, que aprenden los estudiantes al principio, con ir a, la intención para el futuro, pero llevada al pasado. Correcto. Muy bien. Bueno, seguimos. Más abajo tenemos una palabra, justo. Sí, lo que pasa es que justo la semana del examen, al pobre Hans, justo esa semana le pasó algo. ¿Qué quiere decir Hans con eso de que justo esa semana? Muy bien. Sí, justo es una palabra que realmente tiene varios valores o varias acepciones, y aquí en este contexto es claro, ¿no? Justo la semana del examen, precisamente, exactamente la semana del examen, ¿no? En esa semana, precisamente. O sea, que aquí justo tiene ese valor de precisamente, exactamente, como señalando un poco una coincidencia o algo similar, ¿no? Esa exactitud en el momento en el que algo pasó o no pasó. Qué mala suerte, ¿no? Tuvo Hans que justo esa semana tuvo que trasladarse, ¿no? Es un... Bien. Bueno, seguimos. Ahora que hablamos de trasladarse, tenemos el verbo trasladarse, ¿no? Me tuve que trasladar y un poquito más abajo aparece el sustantivo el traslado. Muy bien. Sí, son palabras que dan un poco problemas, por lo menos a los estudiantes de habla inglesa, porque tienden a usar el mover, moverse, como imitación del inglés, ¿no? Y el nativo normalmente usa trasladarse de apartamento, cambiar de apartamento, coger los muebles, tomar los muebles y ir de un apartamento a otro, ¿no? Y también se dice hacer la mudanza, mudarse, también se usa mudarse o trasladarse de apartamento. Trasladar es, en este caso, el infinitivo y luego el traslado es el sustantivo, ¿no? Lo que nos dice el nombre, digamos. Y el equivalente de el traslado sería también, o el sinónimo sería la mudanza. Sí, muy bien. Vale. Bueno, pues continuamos con otro sustantivo. Un poquito más abajo, que es la palabra fecha, ¿no? La palabra fecha, que es lo que tú dices antes, ¿no? En alemán mucha gente utiliza para fecha dato, ¿no? En alemán datum lo traducen como dato, ¿no? Y no se dice dato, sino que se dice fecha. Son esos falsos amigos, ¿no? Es verdad, es verdad. En este caso, además, sí es muy claro porque en español la palabra dato no funcionaría, ¿no? En este caso, efectivamente, la fecha es para decir un poco, bueno, para decir el día en el que estamos, la fecha de hoy, el día de hoy, o la fecha del, cuando hablamos en los periódicos, la fecha del crimen, por ejemplo, pues el día que se cometió un crimen. Y, sobre todo, se usa también mucho en documentos oficiales, y eso es bueno para los extranjeros que van a los países hispanohablantes. Probablemente se encuentren en los formularios varias veces la palabra fecha, ¿no? Fecha del pasaporte, o fecha de la llegada, o fecha de la salida. O sea, el día, el día normalmente se da, cuando se dice la fecha, se dice el día, el mes y el año, según el contexto. Sí, sí, se me está ocurriendo ahora que también se utiliza a veces cuando reservas un piso, una casa, ¿no? Te preguntan para qué fechas la quiere, ¿no? Para qué fechas quiere el piso o la casa, para qué fechas, también en plural, ¿no? Es una expresión muy útil, sí. Sí, y se utiliza mucho también en ese contexto. Muy bien, pues vámonos con la siguiente palabra, que es el verbo entregar, que aparece un poco más abajo, que dice que os entregué las reglas el primer día de crecer. Muy bien, sí, entregar es uno de esos verbos que les resulta también un poquito difíciles a los estudiantes. Entonces, la verdad es que muchas veces se puede sustituir con el verbo, se puede decir, reemplazar o sustituir con el verbo dar. Pero el verbo dar es también difícil porque es un verbo un poquito irregular y la conjugación es complicada. Entonces, entregar es simplemente dar, normalmente es un poquito más formal quizás que dar y se usa mucho también en contextos como una clase o en un contexto de burocracia. Se usa mucho entregar los documentos, entregar el paquete. Y es relativamente regular, porque solo tiene lo de la G con la U o la G sin la U, dependiendo del GAR o del GUE, pero el resto es regular, entonces quizás sea más fácil de usar. Es eso, es el dar algo, el repartir algo de una persona a otra. Sí, sí, muy bien. Y está bien también tener algún sinónimo, ¿no? Para no utilizar siempre el mismo verbo, ¿no? Dar también para enriquecer la lengua. Es un señal de que uno estudia, ¿no? Cuando uno puede decir las cosas con palabras diferentes. No, es verdad y es interesante porque muchas veces nos pasa a todos en una lengua extranjera que usamos siempre el mismo vocabulario. Y eso no es bueno, ¿no? Porque los oyentes nativos también es un poquito pesado escuchar las mismas palabras siempre, ¿no? Es bueno tener variedad de vocabulario y además se disfruta más de la lengua, ¿no? Me parece. Sí, es verdad. Muy bien. Pues vamos con la siguiente palabra que es también un sustantivo. Tenemos ahí intercambio, ¿no? Hans está emocionado con hacer un intercambio para practicar español. ¿Qué es lo que quiere hacer Hans exactamente? A ver si nos enteramos de qué es lo que quiere hacer este chico. Yo creo que Hans está interesado en lo que llamamos en español o por lo menos en España ligar, ¿no? Que es encontrar una chica que sea española y con la que pueda salir de fiesta, ¿no? Me parece que es el objetivo que tiene Hans. Pero bueno, no, en teoría un intercambio es dar algo a alguien y ese alguien nos da algo a nosotros. Y es muy típico el hacer un intercambio de idiomas en el que, en mi caso, pues yo hablaría en español con una persona y la otra persona hablaría en alemán conmigo si yo estoy interesado en aprender alemán o en el idioma que a mí me interesara, ¿no? O sea, ese dar uno y el otro también da algo, ¿no? Y es un poco... de ahí viene lo de que no es solo cambiar, aunque como hemos hablado alguna vez, cambiar podría tener ese significado, pero es más preciso cuando queremos marcar esa doble dirección del cambio, usar intercambio. Muy bien, muy bien. O sea que, por ejemplo, Hans podría hablar en alemán con su chica española y la chica hablar en español. Y así intercambian sus conocimientos. Eso es. Y ella puede bailar flamenco y él puede... no sé qué baila, no sé cómo se llaman los bailes típicos de Alemania, pero seguro que hay algún baile que él puede bailar y así aprende muchísimo español, como sucede siempre en estos casos. Muy bien, muy bien. Pues hasta aquí hemos ya terminado la lección de hoy con Hans y esperemos que haya servido, ¿no? Sobre todo para practicar el subjuntivo. Hay un montón de oraciones con subjuntivo, con pluscuamperfecto de subjuntivo, con imperfecto, que es interesante, ¿no? Y que es necesario practicar en español. Sí, hay mucha gramática. O sea que se puede trabajar el texto de muchas maneras. Muy bien. Bueno, pues entonces nos despedimos ya, ¿no? Sí. Muy bien. Si te parece bien. Vamos a la discoteca a hacer el intercambio. Vamos a intercambiar. Muy bien. Pues hasta la próxima vez. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.